El índice de hechos que alteran la tranquilidad de la gente en la zona sur del país y ciudades como Puerto Montt ha ido en aumento a pesar de las inversiones y esfuerzos de autoridades junto a las policías. Por eso, en la reunión del alcalde Junta Carabineros, Policía de Investigaciones y Ministerio Público, se decidió dar pasos significativos para reforzar aún más la prevención y con ello devolver la tranquilidad a la gente. Especialmente con las nuevas cámaras de televigilancia que vamos a instalar y también la propuesta de pórticos, que son cuatro pórticos que vamos a tener acá en Puerto Montt que algunas experiencias buenas hay en Santiago sobre el respecto y que son propuestas que nosotros las hemos recogido y para mayor tranquilidad a la ciudad y sensación de seguridad también de nuestros ciudadanos. Yo he dicho hasta el cansancio que nos vamos a escatimar esfuerzos de parte del municipio para poder dar mayor tranquilidad a la gente. La Interesión de Pórticos es una iniciativa pensada en la ubicación geográfica de Puerto Montt, la movilidad y conectividad con otras comunas. La instalación de los pórticos obedece principalmente a poder establecer una relación de seguridad también con nuestras comunas vecinas. Y eso es lo que hoy día justamente estamos discutiendo con las policías, con los departamentos de análisis, porque como tú sabes la instalación está asociada también a los controles de acceso e ingresos, pero nosotros también tenemos una relación de vecindad con algunos municipios que están acá en la comuna de Puerto Montt. Uno de ellos es de Puerto Ara y también tenemos una relación de conectividad con ellos por el sector de Alerce y también tenemos con el sector de Panitado, Chinquigua, hacia el sector de Calbuco. Por lo tanto, la instalación de los pórticos obedece por una parte a poder establecer infraestructura de tecnología, televigilancia, lector inteligente de patente en relación a un sistema integrado de prevención y de control con los municipios vecinos. Buscar soluciones a problemas que muchas veces, desde nuestra perspectiva, exceden a la problemática comunal, sino que se corresponde más bien a fenómenos que obedecen a una lógica intercomunal o interregional. Desde esa perspectiva, la reunión que se verificó hoy día con la municipalidad, con carabineros y con policía de investigaciones, es muy nutritiva para poder avanzar en la implementación de tecnología que permita, de alguna manera, hacer frente a fenómenos delictuales que pueden afectar la ciudad de Puerto Montt. Otro de los objetivos es contar y establecer tecnología que permita adelantarse y prevenir formas de delincuencia que hoy están emergiendo en el sector norte del país. Las frecuentes reuniones conjuntas de vecinos y organizaciones sociales de la comuna han aportado información vital para saber dónde poner énfasis en la prevención y habilitar elementos tecnológicos como las cámaras de televigilancia. Gracias.